Una lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz. Dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera, dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Tú eres el orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, Creador del cielo y tierra. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Que hoy ha glorificado tu nombre, de tal modo que tu alabanza estará siempre en la boca de todos. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa tú, Virgen María, que has creído, porque te lo ha dicho el Señor, se cumplirá. Aleluya, 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 aleluya. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Verbum Domini Nosti mi Christe Laudato Jesucristo Salabado sea Jesucristo Ahora y para siempre Me gustaría desear a todos nuestros hermanos de México y todos nuestros hermanos latinos un muy feliz día de fiesta en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Santa Patrona de México Santa Patrona de las Américas Santa Patrona de Latinoamérica y estamos muy felices de que estamos bajo su protección aquí en Estados Unidos. Así que es un día de gran regocijo. Debo decirles que el programa que el Padre Brigante y yo hacemos y su continuación que hice con el Padre Leves doblaron nuestro programa en español y el que hace mi voz en español suena como yo. Así que yo estaba en el aeropuerto cierto día esperando tomar mi vuelo y se me acerca un señor y me dice Padre Juan, Padre Juan empiezo a hablar en español. Yo le dije, no hablo español. A él no le importa. Le dice, oh sí, yo lo veo en el WTN. Usted habla bien el español. No me estaba haciendo caso. Así que yo nada más decía sí, sí, sí. No sé a qué. Él estaba diciendo que sí, pero seguía. Él se veía contento. Así que me alegró. Les pido sus oraciones el día de hoy para los seminaristas de Monte Santa María donde el Padre Brigante es el vicerector. Yo ayudo ahí un par de días por semana como director espiritual. Esta semana son los exámenes finales, así que los muchachos necesitan sus oraciones para poder pasar sus exámenes. Y como hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, se los encomendamos a su cuidado maternal. Hay tres mujeres sobre las que tenemos que meditar hoy y son todas la misma persona. La mujer profetizada en Génesis capítulo 3, cuando Dios maldice a la serpiente y dice, pondré en mi estado entre ti y la mujer, entre su estirpe y la tuya. La mujer mencionada en el Apocalipsis capítulo 12 apareció en el cielo, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna de pedestal y coronada con dos estrellas. Esa mujer es la misma mujer a quien Jesús le dice, mujer, lo que es para ti es para mí. Cuando le pide a Jesús que le ayude en la fiesta de bodas de Cana, ella es la mujer al pie de la cruz. Cuando Jesús dice, mujer, he ahí a tu hijo, ella es la mujer, la mujer, la mujer que habría de superar el no de la primera mujer con el sí de ella. La primera Eva dijo que no, al igual que el primer Adán. El nuevo Adán y la nueva Eva dijeron que sí a la voluntad del Padre. Y María nos muestra de forma especial en esta época del año, a final les dé adviento que la mejor forma de prepararnos para el nacimiento de nuestro Salvador ser dóciles a la voluntad de Dios. Decir sí, a pesar que uno no tiene idea en qué consiste. María no recibió un guión. No sabía estas cosas, cómo iban a desarrollarse, pero sabía que si decía que sí, Dios había de concederle la fortaleza y la gracia de seguir adelante. El problema con nosotros es que nosotros queremos tener todas las respuestas. Queremos saber todo lo que va a pasar por adelantado. Así como nos mostró la Madre Jélica muchas veces, la vida está llena de sorpresas. Algunas bonitas, otras no tanto. Pero el caso es que una persona de fe persevera. Una persona de fe no tiene todas las respuestas. El Padre Benedict Rochelle a menudo decía, una persona de fe vive con preguntas no respondidas. María, la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, quien le habló a San Juan Diego, un hombre que andaba encargándose de sus propios asuntos, un hombre humilde y sencillo, pero devoto. María le dice, ve y dile al obispo que quiero que se construya una iglesia. El pobre Juan Diego, él sabía lo que sabemos hoy. ¿Ustedes creen que si ustedes van donde su obispo y le dicen, María me dijo que quiere que construyan una iglesia? Él les dirá, sí, claro, por supuesto, vamos. No, dirá, está loco. Le seguirá la corriente. Dirá, sí, sí, seguro, lo mandaremos al comité y veramos qué pasa. Pero él va nuevamente. Finalmente, el obispo se convience cuando pide una señal. Juan Diego le dice a la Virgen, necesito una señal para mostrarle al obispo. Juan Diego sabía que esto iba a pasar. No le sorprendió. No se dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y cuando le dijo a Juan Diego que fuera a buscar esas rosas, ella sabía que esas rosas serían reconocidas por ese obispo, porque ese era el pasatiempo del obispo, cultivar rosas. En particular, sabiendo que esas rosas no deberían existir en esa época del año. Incluso más con esa milagrosa imagen en su tilma, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa imagen que ha sido venerada durante más de 500 años. Esa imagen de María con el niño, que a propósito es lo que ocurre en el Evangelio de hoy. María con el niño va a ver a su prima Isabel, que está en cinta. Y noten lo que las escrituras dicen. María fue a prisa. A prisa. No dilató. Se movió. No se dijo a sí misma, no, muy bien, no tomaré mi tiempo en llegar. ¿Cuántas veces hacemos eso? Dios quiere que hagamos algo y nosotros decimos, sí, sí, sí. Sí, somos como el adolescente en casa cuando papá le dice que saque de la basura. Sí, pero ¿cuándo? María no tuvo que hacer eso. Así que apenas escuchó que Isabel estaba en cinta y Isabel era mayor, María se va de prisa. Y note que María no se dice a sí misma, mi niño es más importante que el de ella, que ella venga a verme a mí. No se llenó de soberbia. Tampoco dijo, bueno, si quiere que vaya, me lo debe pedir. ¿Cuántas veces hacemos algo? Nos dicen, ¿por qué no vas a visitar a tal persona y ayudarla? Y contestamos, si quiere mi ayuda, me la tiene que pedir. María no hizo eso. Y nosotros tampoco deberíamos ser así. No debemos esperar a que nos pidan ayuda. Debemos apresurarnos a ofrecer ayuda. Y si nos dicen que no, bueno, hicimos el intento. Siempre me sorprende algo acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Tilma, que la ciencia ahora no solamente es incapaz de explicar cómo es que esa imagen está ahí, en esa tela, así como con el manto de Turín, sino que ahora han examinado los ojos de María. Han usado microscopios. Ellos han visto que en sus ojos, en las pupilas de sus ojos, hay una pequeña imagen de un obispo. De la gente parada alrededor, y no son palitos. Son las mismas imágenes que uno vería si mirásemos los ojos de una persona. Por la forma en que funciona la óptica, se puede ver la pequeña imagen, la forma en que se ve reflejada. Nadie sabía de eso en el siglo XVI. Así que es increíble que estos maravillosos artefactos que tenemos, con los que Dios nos ha bendecido, como el manto de Turín y ahora la Tilma, no son la base de nuestra fe, porque la fe es creer lo que uno no puede ver, pero aumentan la fe. Nos dan ese ánimo que necesitamos para que, al igual que María, podamos salir de prisa y al prepararnos para el nacimiento de nuestro Salvador, nos damos cuenta que el enfoque es Él. Decirle que sí a ese niño Jesús. Acabamos de celebrar el Domingo de Odete, y una de las cosas maravillosas que he estado haciendo como párroco, esto lo empezó Juan Pablo II. La bendición del pequeño niño Jesús en las figuras de nacimiento. El Papa solía venir y bendecir a todos los pequeños niños Jesús que la gente traía, y la gente se los llevaba a casa. Así que en la parroquia hacemos lo mismo. El otro día los niños traían al pequeño niño Jesús, y una niñita trae al niño Jesús, y su hermano está con ella. Y cuando estoy bendiciendo la estatua, ella dice, Padre, también puede quedárselo, puede quedarse con él. ¿A quién, tu hermano? Sí, me lo puedo quedar, ¿se lo puede quedar? Creo que ella quería deshacerse de él. Yo le dije, no, tienes que llevarte a la casa. Llévate la estatua y a tu hermano. Pero fue maravilloso ver esos rostros inocentes. Ellos sabían de que de eso se trata la Navidad. Ellos sabían eso. Saben que no se trata del hombre de las nieves, el hombre muñeco de nieve, ni cantar villancicos junto al árbol, ni del reno Rodolfo. Se trata de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra a través de la Santísima Virgen. La mujer, él no estaba insultándola en la fiesta de bodas ni en la cruz cuando le llamaba mujer. Hoy, en inglés, podemos pensar ese es el caso. Si yo le dijera a mi madre cuando estaba viva, mujer, me pegaría en la boca. Pero en la época de Jesús, era una señal de respeto. Como cuando uno viene a visitar acá al sur, a la gente del norte siempre les sorprende qué amable que es la gente en el sur. Sí, señor. No, señora. En el norte no hacen eso. Pero aquí todo el mundo es muy amable. Así que es un título de honor. Pero también es una conexión muy bíblica, afirmando que ella es la mujer del Génesis. La mujer cuya estirpe habría de derrotar a la serpiente. La mujer vestida con el sol. La mujer de quien Jesús dice lo que es contigo es para mí. La mujer de quien Jesús diría, he ahí, he ahí a tus hijos. Y a quien podemos decir, he ahí nuestra madre. Así que en este día de Nuestra Señora de Guadalupe, todos podemos celebrar como hijos e hijas de la Virgen, hijos espirituales. Todos celebramos estar aquí y podemos celebrar porque el Adviento se trata de esa anticipación, de preparar para la llegada del evento más grande de la historia humana. Sí, ocurrió hace dos mil años, pero sigue ocurriendo todos los días en la Santa Misa. Jesús viene a ese altar, desciende del cielo y por las palabras del sacerdote, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el mismo Cristo que nació en Belén, está en ese altar. Cuerpo, carne, sangre, alma y divinidad. No lo vemos físicamente, pero es el mismo Jesús, es la misma persona. Y es el mismo Jesús que queremos ver el día que nos marchemos de este mundo. Con la voluntad de Dios nos mirará y nos dirá, bien hecho, mi fiel y buen siervo. Que Dios nos bendiga y María nos proteja. Amén.